Recibe el autor de uno de los goles, la tiene Correa. El toque venía sobre Alvarenga, este es Alvarenga, se va a asociar con Correa. Insiste Alvarenga, uy que caño le metió a Velázquez. Lo viste, cordo, ¿no? Sí. Impresionante, la pisadita, caño para atrás y después sale a buscarlo volante y va diciendo, te hagas el canchero, pibis. Después va el poroto cubero y Olave lo saca. Y hay roja. ¿Por qué lo echó a Alvarenga? Hay una roja en el aire, sí. Sí, va a haber una roja. Alvarenga, Alvarenga, pero no sé por qué lo echó. La reacción fue contra Alvarenga después del caño que tiró. Ya nos va a mostrar... Pero por tirar un caño, no, no. No, seguramente no. Te pido, por favor, claro. Amarilla para Olave. La roja fue para Alvarenga. Seguramente una reacción después que lo fue en Crepar Volati. No, ya vamos a ver la acción. Lo cierto es que todo surgió del caño que tiró Alvarenga. La reacción de Volati contra esa acción. Amonestado. Juan Carlos Olave expulsado a Alvarenga, señores. Olave pide la amonestación para Cubero. ¿Por qué lo habrá echado Alvarenga, no? Fabricio Alvarenga se retira. Una de las figuras de este Vélez Arfil, además autor del primer gol. Queda con 10 Vélez. Está con 11 Belgrano. Van 15 en el segundo tiempo. Acá está lo de Alvarenga. El caño a Velázquez. Volati que se cruza adelante. Era córner. Cubero salva la pelota. Lo pisa Volati en el piso. Alvarenga también. Alvarenga lo pisa a Volati. Pero salvo que lo haya visto el asistente. Ahí le pega una patadita en la cola. Cortito. En la cola. No lo pisa. Volati se enoja. Alvarenga algo o dijo inmediatamente algo o el asistente uno se que lo termine informando a Vigliano. Porque no hay posibilidad de que Vigliano lo haya visto.